Lazos de confianza entre el policía amigo y su comunidad es el principal objetivo de la segunda escuela de vacaciones que se realizó el mes de noviembre donde participaron alrededor de 300 niños y niñas del barrio san antonio zona 6 llegando a desarrollar habilidades destrezas conocimientos con actividad de valores principios morales éticos basados en el nuevo modelo de policía comunitaria porque ellos se dieron cuenta el trabajo que hace la policía no solamente estar parados sino que la misión de ellos es estar compartiendo con la comunidad y esto está evitando a que hayan delincuentes en la calle aquí ahí tienen buen espacio para que ellos se puedan recrear y aprender la clausura de este segundo curso de vacaciones es promovido por diferentes unidades de la policía nacional civil principalmente por alumnos de la escuela de formación de oficiales de la institución encargada de la seguridad de los guatemaltecos